Como posible, sería posible, ya que bueno, habrá más o menos aproximadamente entre 4 y 5 años que las ventas con tarjeta de crédito fueron aumentadas cada vez más, que ya a un punto que estamos en un 70% de venta con tarjeta y 30% en efectivo. Entonces la hora de la marcación ya se marca con ese costo financiero de la financiación de las tarjetas, entonces a la hora de que el paga de contado no se le respeta ese costo que está agregado encubiertamente. Entonces bueno, la idea es que se descuente. Entonces, un ejemplo, voy a comprar un pantalón y vale mil pesos y te dicen en 6 cuotas mil pesos y de contado mil pesos. Y ahí tienen cubierto el costo ese de financiación. Entonces la idea es que se desglose y sea una parte de contado y se desglose y se vea bien cuál es el financiamiento y el costo de financiamiento para que el cliente, bueno, tome la opción que más les favorece. ¿Es cierto o cree usted que lo que dicen que se lo estaba castigando al que pagaba de contado? Y algo puede ser, lo que pasa es que como las tasas son tan altas, ¿qué hacía? Con ese margen del 20% de gente que te paga de contado, uno absorbía la tasa tan alta de la financiación, entonces achicaba un poco el margen. Pero bueno, la idea de esto también es que las tasas empiecen a bajar, ya que si uno va a mostrar las tasas de cada tarjeta, empiezan a competir entre ellas y las tasas bajen. Bien. Y la oferta de contado, y si alguien pone un artículo de oferta de contado o un precio de contado, ¿se puede operar una rebaja del precio de entre un 15 y un 20% como anticipan o creen que pueden ocurrir o funcionar? No, yo creo que va a variar entre un 10 y un 15%. El 20 es cuando vos tenés promos con tarjeta que hacías descuentos del 20 y ahí sí el comercio absorbía más o menos el 15%, entonces ahí sí se podría llegar a hacer. Pero más o menos va a rondar entre un 10 y un 15%, tendría que rondar la baja de contado. Estamos hablando del contado con el efectivo, con el billete. Si fuera con tarjeta o con débito, ¿se puede mantener esa misma tesitura? Sí, eso hay que ver bien cómo lo aclaran, porque bueno, con tarjeta en un pago te cobran un arancel del 3% las tarjetas, igual que débito, que es un poquito menos, pero a su vez te pagan a los 30 días, entonces bueno, habría que ver bien cómo es ese tema, pero aparentemente las tasas van a bajar ahora. ¿Eso puede dar que se genere una competencia entre las tarjetas y que se puedan bajar los costos? Esa yo creo que es la idea principal, así que todos esperamos eso, que baje un poco la alícuota, porque bueno, financiadamente se vende bastante con tarjeta en cuota, en 6 cuotas, 12 cuotas, entonces tendrían que bajar la alícuota para que todo sea más factible. ¡Gracias!